Dos mitades en la verdad, una escondida está Aquello que cuenta y que contarás, es lo que sentirás Para este viaje no hay mentiras, ni excusas que con él Deja que el viento abra ya las velas, que no te harán volver Estalla tú, y el mar se iluminará, que escondrás tú Al ver tanto invencidad Muchos los pasos te convierten en electricidad Deja que te lleve la corriente hasta la libertad Y el mar se iluminará, que escondrás tú Al ver tanto invencidad Eres tú, y el mar se iluminará, enseguida que lleno de herida Ser la fe de la verana, el verano está ya En el cielo de noche finita está aún ya El verano está ya, el verano está ya Que el miedo derrita la sed de la vida Y ahora creeré, creeré, ahora sí Estalla tú, y el mar se iluminará, que escondrás tú Al ver tanto invencidad Eres tú, y el mar se iluminará, enseguida que lleno de herida Ser la fe de la vida El verano está ya, el verano está ya En el cielo de noche finita está aún ya ¡Eres tú, y el mar se iluminará, enseguida que lleno de herida Ser la fe de la vida Es la fe de la vida ¡Solver tanto invencidad! El verano está ya, el verano está ya Que el miedo derrita la sed de la vida Está ya Gracias por ver el video.